Hola, mi nombre es Lucas Calvo y soy especialista de aplicaciones para Seikon en Latinoamérica. En esta oportunidad, en la Niapac, estamos presentando la Seikon CX3, antes conocida como Seikon Cheetah. La Seikon CX3 es una máquina capaz de imprimir a 30 metros por minuto, cuenta con calidad de impresión de 1200 x 3600 dpi, hasta 240 líneas por pulgada. La Seikon CX3 puede imprimir en cualquier tipo de sustrato, sea papel, BOPP, blanco, como estamos presentando en este momento, y también puede imprimir sobre sustratos transparentes. Entonces, nuestra gama de productos empieza desde la Seikon CX, de la línea 300, y hoy creciendo a la Seikon CX3. Además, esta máquina tiene la posibilidad de imprimir con el blanco más cubritivo del mercado, lo cual permite a los clientes que necesitan trabajar con materiales transparentes, tener una mayor opacidad en sus blancos. Bueno, si quieren conocer más de la Seikon CX3, pueden venir a Andinapac y aquí nos estaremos esperando. La Seikon CX3 La Seikon CX3